La Vuelta al Mundo en 80 Días La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XII Donde Phileas Fogg y sus compañeros Se aventuran por las selvas de la India Y lo que de esto se sigue A fin de abreviar la distancia el guía Dejó a la derecha el trazado de la vía Cuyos trabajos se estaban ejecutando El ferrocarril, a causa de los obstáculos Que ofrecían las caprichosas ramificaciones De los montes dindias No seguía el camino más corto Que era el que importaba tomar El parsi, muy familiarizado con las veredas De su país Pretendía ganar unas 20 millas Atajando por la selva Y descansaron en esto Phileas Fogg y Francis Cromarty Metidos hasta el cuello en sus cuevanos Iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante A quien imprimía su conductor una marcha rápida Pero soportaban la situación con la flema más británica Hablando por otra parte poco Y viéndose apenas el uno al otro En cuanto a Picaporte Apostado sobre el lomo del animal Y directamente sometido a los vaivenes Cuidaba muy bien Según se lo había recomendado su amo De no tener la lengua entre los dientes Porque se le podría cortar raza El buen muchacho Ora despedido hacia el cuello del elefante Ora hacia las ancas Daba volteretas como un clown sobre el trampolín Pero en medio de sus saltos de carpa Se reía y bromeaba Sacando de vez en cuando un terrón de azúcar Que el inteligente Kyouni Tomaba con la trompa Sin interrumpir un solo instante su trote regular Después de dos horas de marcha El guía detuvo al elefante Y le dio una hora de descanso El animal devoró ramas y arbustos Después de haber bebido en una charca inmediata Sir Francis Cromarty No se quejó de esta parada Pues estaba molido Mister Fogg parecía estar tan listo Como si acabara de salir de su cama Pero es de hierro Dijo el brigadier general Mirándole con admiración De hierro fojado Respondió Picaporte Que se ocupó en preparar un almuerzo breve A las doce Dio el guía la señal de marcha El país tomó muy luego Un aspecto muy agreste A las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos Y de palmeras enanas Y luego extensas llanuras áridas Erizadas de árboles raquíticos Y sembradas de grandes pedriscos de cienita Toda esta parte del Alto Bundelbund Poco frecuentada por los viajeros Está habitada por una población fanática Endurecida en las prácticas más terribles De la religión india La dominación de los ingleses No ha podido establecerse regularmente Sobre un territorio sometido A la influencia de los rajás A quienes hubiera sido difícil alcanzar En sus inaccesibles retiros de los vindias Varias veces se vieron bandadas de indianos feroces Que hacían una demanda cólera Al observar el rápido paso del elefante Por otra parte El parsi los evitaba en lo posible Considerándolos como gente de mal encuentro Se vieron pocos animales durante esta jornada Y apenas algunos monos Huían haciendo mil contorsiones y muecas Que divertían mucho a Picaporte Entre otras ideas había una Que inquietaba mucho a este pobre muchacho ¿Qué haría Mr. Fogg del elefante Cuando hubiese llegado a la estación de Al-Ajabab? ¿Se lo llevaría? Imposible El precio de transporte añadido al de compra Sería una ruina ¿Lo vendería o le daría libertad? Ese apreciable animal Bien merecía que se le tuviese consideración Si por casualidad Mr. Fogg se lo regalase Muy apurado se vería él Picaporte Y esto no dejaba de preocuparle A las 8 de la noche ya quedaba traspuesta La principal cadena de los Bindias Y los viajeros hicieron alto Al pie de la falda septentrional En un bungalow ruinoso La distancia recorrida durante la jornada Era de 25 millas Y restaba otro tanto camino para llegar A la estación de Al-Ajabab La noche estaba fría El parsi encendió dentro del bungalow Una hoguera de ramas secas Cuyo calor fue muy apreciado La cena se compuso con las provisiones Compradas en Colby Los viajeros comieron cual gente rendida y cansada La conversación que empezó con algunas frases entrecortadas Se terminó con sonoros ronquidos El guía estuvo vigilando junto a Kiouni Que se durmió de pie Apoyado en el tronco de un árbol grande Ningún incidente ocurrió aquella noche Algunos rugidos de lobos tigres y de panteras Perturbaron alguna vez el silencio Mezclados con los agudos chillidos de los monos Pero los carnívoros se contentaron con gritar Y no hicieron ninguna demostración hostil Contra los huéspedes del bungalow Sir Francis Cromarty dormía pesadamente Como un bravo militar curtido en las fatigas Picaporte durante un sueño agitado Repitió las volteretas de la víspera En cuanto a Mr. Fogg Descansó tan apaciblemente Como si se hubiera hallado en su tranquila casa De Savile Row A las seis de la mañana Se emprendió la marcha El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad Aquella misma tarde De este modo, Mr. Fogg no perdería más que una parte De las 48 horas economizadas desde el principio del viaje Se bajaron las últimas cuestas de los Bindias Kionni seguía su marcha rápida Y hacia mediodía el guía dio vuelta al villorio de Kalahen Situado sobre el Caní Uno de los subafluyentes del Ganges Evitaba siempre los parajes habitados Creyéndose más seguro En el campo desierto Donde se encuentran las primeras depresiones De la cuenca del Gran Río La estación de Allahabad No estaba a 12 millas al nordeste Se hizo alto Bajo un bosquecillo de bananos Cuya fruta, tan sana como el pan Tan suculenta como la crema Dicen los viajeros Fue muy apreciada A las 2, el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa Que debía atravesar por un espacio de muchas millas Prefería bajar así a cubierto de los bosques En todo caso, no había tenido hasta entonces Ningún encuentro sensible Y el viaje debía cumplirse al parecer sin accidentes Cuando el elefante, dando algunas señales de inquietud Se paró de repente Eran entonces las 4 ¿Qué hay? Preguntó Sir Francis Cromarty Quien sacó la cabeza Fuera de su cueva No lo sé Respondió el parsi Prestando oído A un murmullo confuso Que pasaba por la espesa enramada Algunos instantes después El murmullo fue aún más perceptible Parecía un concierto Distante aún De voces humanas Y de instrumentos de cobre Picaporte Picaporte se volvía todo ojos y orejas Mister Fogg aguardaba pacientemente Sin pronunciar una sola palabra El parsi saltó a tierra Ató el elefante a un árbol Y penetró en lo más espeso del bosque Algunos minutos después Volvió diciendo Una procesión de brahmanes Que vienen hacia aquí Si es posible Procuremos No ser vistos El guía desató el elefante Y lo condujo a una espesura Recomendando a los viajeros Que no se apeasen Mientras él mismo Estaba preparado Para montar rápidamente En el caso De hacerse necesaria la fuga Creyó que la comitiva De fieles Pasaría sin verle Porque lo tupido De la enramada Lo ocultaba completamente El ruido discordante De las voces E instrumentos Se acercaba Unos cantos monótonos Se mezclaban Con el toque De tambores Y timbales Pronto apareció Bajo los árboles La cabeza De la procesión A unos 50 pasos Del puesto Ocupado por Mr. Fogg Y sus compañeros Distinguían con facilidad A través de las ramas El curioso personal De aquella ceremonia religiosa En primera línea Avanzaban Unos sacerdotes Cubiertos de mitras Y vestidos Con largo Y abigarrado Traje Estaban rodeados De hombres Mujeres Y niños Que cantaban Una especie De salmodia fúnebre Interrumpida En intervalos Iguales Por golpes De tam-tam Y de timbales Detrás de ellos Sobre un carro De ruedas anchas Cuyos rayos Figuraban Con las llantas Un ensortijamiento De serpientes Apareció Una estatua Horrorosa Tirada por Dos pares De cebús Ricamente Enjaezados Esta estatua Tenía cuatro brazos El cuerpo Teñido De rojo Sombrío Los ojos Extraviados El pelo Enredado La lengua Colgante Y los labios Teñidos Con gen Y betel En su cuello Se arrollaba Un collar De cabezas De muerto Y sobre su cadera Había una cintura De manos cortadas Estaba de pie Sobre un gigante Derribado Que carecía De cabeza Sir Francis Cromarty Reconoció Aquella estatua La diosa Cali Dijo en voz baja La diosa Del amor Y de la muerte De la muerte Consiento Dijo Picaporte Pero del amor Nunca Vaya una mujer Fea El parsi Le hizo seña Para que callara Alrededor de la estatua Se movía Y agitaba En convulsiones Un grupo De viejos Faquires Listados Con bandas De ocre Cubierto De incisiones Cruciales Que goteaban Sangre Energúmenos Estúpidos Que en las ceremonias Indias Se precipitan Aún Bajo las ruedas Del carro De Hagernaut Detrás de ellos Algunos brahmanes En toda la suntuosidad De su traje oriental Arrastraban Una mujer Que apenas Se sostenía Esta mujer Era joven Y blanca Como una europea Su cabeza Su cuello Sus hombros Sus orejas Sus brazos Sus manos Sus pulgares Estaban sobrecargados De joyas Collares Brazaletes Pendientes Y sortijas Una túnica Recamada De oro Y recubierta De una muselina Ligera Dibujaba Los contornos De su talle Detrás de esta joven Contraste violento A la vista Unos guardias Armados De sables Desnudos Que llevaban En el cinto Y largas pistolas Adamasquinadas Conducían un cadáver Sobre un palanquín Era el cuerpo De un anciano Cubierto De sus opulentas Vestiduras De rajá Llevando Como en vida El turbante Bordado De perlas El vestido Tejido De seda Y oro La cintura De casimira Diamantado Y sus magníficas Armas De príncipe Indiano Después Unos músicos Y una retaguardia De fanáticos Cuyos gritos Cubrían a veces El estrépito Atronador De los instrumentos Cerraban El cortejo Después Unos músicos Y una retaguardia De fanáticos Cuyos gritos Cubrían a veces El estrépito Atronador De los instrumentos Cerraban El cortejo Sir Francis Miraba Toda esta pompa Con aire Singularmente triste Y volviéndose Hacia el guía Le dijo Un Suti El parsi Hizo una seña Afirmativa Y puso Un dedo En sus labios La larga procesión Se desplegó Lentamente Bajo los árboles Y bien pronto Desaparecieron En la profundidad De la selva Poco a poco Los cantos Se amortiguaron Hubo todavía Algunas ráfagas De lejanos gritos Y por último A todo este Tumulto Sucedió Un profundo Silencio Phileas Fogg Había oído La palabra Pronunciada Por Sir Francis Cromarty Y tan luego Como la procesión Desapareció Preguntó ¿Qué es un Suti? Un Suti Mister Fogg Respondió El brigadier General Es un Sacrificio Humano Pero Voluntario Esa mujer Que acabáis De ver Será Quemada Mañana En las Primeras Horas Del día A pillos Exclamó Picaporte Que no pudo Contener Este grito De indignación ¿Y el cadáver? Preguntó Mister Fogg Es el del Príncipe Su marido Respondió El guía Un rajá Independiente Defunde El conde ¿Cómo? Replicó Phileas Fogg Sin que su voz Revelase La menor emoción Esas bárbaras Costumbres Subsisten Todavía En la India Y los ingleses No han podido Destruirlas En la mayor Parte De la India Respondió Sir Francis Cromarty Esos sacrificios No se cumplen Ya Pero No tenemos Ninguna Influencia Sobre Esas Comarcas Salvajes Y Especialmente Sobre ese Territorio Del Bundelkund Toda La falda Septentrional De los Indias Es el Teatro De muertes Y saqueos Incesantes Descajaseada Decía Picaporte Quemada Viva Si Repuso El brigadier General Quemada Y si Si no Lo Fuera No Podéis Figuraros A qué Viserable Condición Se vería Reducida Por sus Mismos Deudos Le Afeitarían La Cabeza Le darían Por alimentos Algunos Puñados De arroz La Rechazarían Sería Considerada Como una Criatura Inmunda Y moriría En algún Rincón Como un Perro Sarnoso Por eso La perspectiva De esta Horrible Existencia Impele Con frecuencia A esas Desgraciadas Al Suplicio Mucho Más Que el Amor O el Fanatismo Religioso Algunas Veces Sin embargo El Sacrificio Es Realmente Voluntario Y se Necesita La Intervención Enérgica Del gobierno Para impedirlo Así es Que Hace Algunos Años Yo Residía En Bombay Cuando Una Joven Viuda Pidió Al gobierno Autorización Para quemarse Con el Cuerpo Del marido Como Podéis Pensarlo El gobierno La Negó Entonces La Viuda Fue A Refugiarse Al Territorio De Un Rajá Independiente Donde Consumó Su Sacrificio Durante La Relación Del Brigadier General El Guía Movía La Cabeza Y Cuando Aquel Concluyó De Hablar Este Último Dijo El Sacrificio Que Ha De Verificarse Mañana Al Amanecer No Es Voluntario ¿Cómo Lo Sabéis? Es Una Historia Que Todo El Mundo Conoce En El Bundel Kunt Respondió El Guía Sin embargo Esa Desventurada No Parecía Oponer Resistencia Observó Sir Francis Cromarty Es Porque La Han Emborrachado Con Sumo De Cáñamo Y De Opio Pero ¿A Dónde La Llevan? A La Pagoda De Piliaje A Dos Millas De Aquí Allí Pasará La Noche Aguardando La Hora Del Sacrificio Y Este Sacrificio Se Verificará Mañana Con Los Primeros Albores Del Día Después De Salir El Elefante De La Espesura Y Montó Sobre Su Cuello Pero En El Momento En Que Iba A Excitarle Con Un Silbido Particular Mister Fogg Lo Detuvo Y Dirigiéndose A Sir Francis Cromarty Le Dijo ¿Y Si Salvásemos A Esa Mujer Salvar A Esa Mujer Mister Fogg Exclamó El Brigadier General Tengo Todavía Doce Horas De Adelanto Entonces Hombre De Corazón Dijo Sir Francis Cromarty Algunas Veces Respondió Sencillamente Phileas Fogg Cuando Me Sobra Tiempo Fin Del Capítulo Décimo Segundo Dijo